Al pensar en ti, dulce tierra mía, de mi corazón muela un pan a mí. Y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Urajeí, mapeinambo, pa'ú, te pirey bote, añata y jangua, sucianga, oyope. Cataroba, asemando, amacanu, de la cruz del sol del amanecer. Saliente rosa ella desclava al fin, y en la tropical tierra del jazmín, con su dulce pan vuelve a renacer. Lágrima de amor, fuego de esperanzas, pueblo y corazón en mi canto hay. Fervida canción de mi lontananza, yo soy un terrón de mi Paraguay. Oñón vive pañamo, que no te, te tanguañe, eh, ongbo, llero, viay, eh, mi chica, cuéco, ese embaracá. Añánduche pañamí, mi paite, con el trueno en flor que en mis venas hay. Aunque ya después tenga que callar, a los cuatro bien, voy a gritar, ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay!